Por una razón tan sencilla como poderosa, estamos acompañando a Manuel Santos. Es el que más ofrece continuidad creativa al aprobador de gobierno del presidente Uribe Vélez. Trae confianza al inversionista y nos asegura cohesión social hacia el futuro. Es decir, una lucha brutal a la falta de equidad que ha sufrido Colombia casi siempre.